Trabajo especial, trabajos activos ninguno, pero no tío, no me digas, se me ha bugueado o algo Ampliación de casa tío, será este de aquí, no, no va a ser este Ámbito del trabajo, hostia, ¿esto qué quiere decir? Que tienes que hacerle muchas movidas, ¿no? Sede de la empresa, no el menú En la sede de la empresa, JM, me he perdido la mitad del juego, bien, bien, bien Sede de la empresa tío, perfil, manual, no, no, habilidades tampoco Habilidades tengo una, ¿qué le puedo poner aquí? Vamos a ponerle otra más de dinero, online nada, perfil nada, progreso Trabajos especiales Contratos 3, riqueza, tampoco es aquí Empresa aquí, ¿no? JM, donde guardas tu maquinaria Aquí, flota de vehículos, aquí, no tiene nada que ver, tío Flota de vehículos, almacén, finanzas, niveles de mejora Tengo todo hecho, desbloqueado, desbloqueado Y aquí te dice, completa el contrato, ampliación, desde los primeros trabajos especiales Este es, coño Este es, este es, ya está Los trabajitos que haces aquí en el pueblo tienen su encanto Pero los grandes contratos, ya está, es aquí, es aquí Ya está, ya está, este es, este es Este es, en trabajos, es en trabajos, ¿vale? Aceptar contrato Ya está ¿Dónde tenemos que ir al watching este? Joder, tengo que ir andando Me cago en la leche que me han dado, tío Voy con el camión Ya está, tenéis que ir a trabajos Y ahí lo tenéis, ¿vale? Oye, esta es mía, ¿no? Vale, la puedo dejar aquí O lugares máquinas Vale, esto es lo que me cobran, ¿no? Por modo de instalaciones del pueblo, ¿no? La llevo allí Y la dejo allí aparcada A mí, qué guapo, tío Y ahora cojo y me voy aquí Vale Grande, grande No en los menús, sino en los... No, no, JM, ¿no lo has visto? Ya lo he hecho, ya lo he hecho Era en trabajos No en... Mallorca es el nuevo, sí Era en trabajos, tío No en la empresa Yo también pensaba que era en la empresa, ¿eh? Pero es en trabajos No, no es... La empresa ahí no tiene nada que ver Tienes que irte a trabajos Trabajos especiales Y el último Mira qué cielo más guapo, ¿verdad? En un juego de estrella Mira, se ve ahí la vía láctea ¿Se podrá hacer de noche en el juego, tío? Cada contrato que pillas Tiene niveles de dificultad Me imagino que a más paga Más chorrada... Multa al canto Otra multa que va a pagar el Rafa Y si me meto por aquí Me cobra igual también la multa ¿Ha visto el...? Está guapo, tío Lo habéis visto, ¿no? Lo de los contratos, ¿no? Importante, ¿eh? Las reparaciones Vamos a ver qué es lo que nos lleva para allí, tío En una semana hemos quemado el juego En una semana hemos quemado el juego Me lo veo, me lo veo, me lo veo Y con el Minecraft, tío Hoy quería haber ido a jugar al Minecraft ¿Sabéis que tenemos un servidor de Minecraft, no? Cuidado, 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 cuidado Otro más Me da igual, tío Son 100 dólares de Chishinabo Gano 100.000 por trabajo Yo creo que he hecho buena compra con la grúa La hormigonera es una inversión Que nunca me ha gustado, tío Y el siguiente será Comprar una tractora con remolque Lo que no sé es si con... ¿Para qué quiero una grúa de pluma Si voy a montar lo otro, tío? Una tontería también, ¿eh? Ah, ya miraremos, a ver ¡Eh! Es lo de los derrapes, tío Como molan, ¿eh? Para A ver, Harpo Demasiados juegos, tío Es live, buenas, buenas Tío, eso es de YoJuan, ¿no? ¿Qué está haciendo? Este es el jefe El que nos va a dar toda la... Está entretenido el juego, ¿eh? Se viene vicio Dimmer se viene vicio Taua PT Mola, mola Y gráficamente está bien El único bug es el del cursor Y a la hora de moverte Y... ¿Qué era el otro que he dicho, tío? Ah, lo de la carga Vamos, eso ya Trump, buenas, buenas Me ha enterado de lo que ha dicho Pero creo que me da su empresa, ¿no? Me hace una empresa más grande aquí, ¿no? Como en el Construction Como en el otro Te lleva al centro de la ciudad Y te mete a otra empresa Ah, mira la, ¿eh? La X-Team, mira, qué guapo, tío Logro desbloqueado Rescate en apuros Vale, has completado un objetivo Para el nivel de mejor actual, ¿vale? Y ya está, nada más Instalaciones de la empresa Descubierto Vale, nos ha dado Felicitaciones, no te he bloqueado Los contratos de trabajo especial ¿Quieres saber el menú de trabajo especial ahora? Yes Y aquí tenemos El inversor Dice Ayuda al inversor a mejorar La imagen de la ciudad Crear hoteles, zonas de ocio Modernizar casco antiguo Y construir un nuevo puente Se te acumula el trabajo Ayuda a la responsable De medioambiente A poner en práctica Una gama de proyectos Medioambientales De energía sostenible Así todo el mundo Podrá volver a respirar Patrimonio cultural El director del museo Necesita tu ayuda Para abrir un yacimiento Transportar Los restos de la ecológica Y ampliar el museo Con necesidad de transporte Debido a la mala calidad De la vivienda Muchos de los residentes Están cayendo a la zona Para evitar un gran solo rueda La alcaldesa necesita tu ayuda ¿Hay más? No, ¿no? Vale No sé qué hacer, tío Trabajos Ya puedes crear partida Multijuegos Se pueden jugar Se pueden jugar A la vez Vale Hasta aquí Llega el multiplayer ¿Vale? A partir de ahora Le puedes dar al multiplayer ¿Vale? Ahora podrías abrir El multiplayer Y entonces Voy para atrás Y entonces Lo suyo sería Con cuatro tipos Hacer Un multiplayer Y hacer un contrato De trabajo De estos tochos Vale De estos tochos No me gusta que sea Trabajos Trabajos especiales Salvar la brecha En la actualidad El camino a la obra Del nuevo complejo hotelero No está pavimentado Hay que darle un acceso fiable Para que la maquinaria De construcción pesada Pueda acceder hasta él Te pagan 235.000 ¿Sabes? Pero claro ¿Ves? Te da ¿Ves lo que te hace falta? Compactador de asfalto Volquete Y pavimentadora ¿Vale? Este combo Lo voy a tener que comprar O sea Esta va a ser Jodida Y luego Aquí tenéis Esto se ve Aquí se puede cambiar La dificultad De la misión Muy guapo Tío Muy bueno Y estos contratos Hostia Mira la que pagan Aquí Tío Un meandro Un almacén Para el pueblo Una casa Unifamiliar Ganancias Estimadas Esto es una mierda ¿Vale? Y el alcantarillado Transporte Agregado 16.000 De mierda Eso no lo hago Pero esta de aquí 326.000 ¿Sabes? Desarrollo urbanístico Camión de plataforma Con grúa Lo tengo Allanar Para la cargadora Y... No sé si me valdrá La que tengo Tío Acera Ingeniería de caminos Informe Ahí, ahí, ahí Entrega de materiales Ahí Desembalaje Entrega de grava Camión Borquete Hostia Que guapo Este tío Por lo mismo Me lo compro Un camión Borquete Así Articulado Articulado ¿Por qué tiene que ser Articulado, tío? Camión Borquete Oh, que guapo Nano Escuchame una cosa Puedo comprar Puedo comprar Un Camión Mira, voy a ir aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy, tío? Vale, que tengo esto aquí Bien, bien, bien Bien, bien Vale ¿Esto qué es? La fábrica de las paredes Está aquí abajo Coño, podría haberme ido allí No hay más Tío, que no se puede hacer más Para atrás el zoom De verdad No hay Estos son contratos ¿Vale? Todo lo verde son Casas Vale Y no hay más Garaje Ni nada, ¿no? Vale, la cantera Y todo eso Bien Voy a ir aquí ¿Esto qué es? Vale, vamos a seleccionar Concesionario ¿Puedo comprar Que sale de exposiciones? Hostia, qué guapo, ¿no, tío? En la sala de exposiciones Además de información Por el texto de cada máquina De construcción También puedes ver su apariencia En detalle Además se mostrará una lista Con los descuentos Que hayas recibido Por el precio de compra Al alquiler Entonces Ah, qué bien, tío Vaya, pero esto aquí Te puedes morir, nano Vale Entonces Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Pero no tengo volquete ¿No? El volquete va pegado A la Hostia, mira una camionetilla En el 1 ¿No había una camioneta en el 1? O eso es en el farming Es en el farming ¿Veis que hormigonera completa no hay? Camión volquete El camión El volquete no lo venden suelto, tío Ya me compro un camión decente Corriente y moliente Claro, camión de volquete Para asfalto No vale Me cago en la leche frita El volquete es volquete Y el asfalto es asfalto Bomba de hormigón Es que estas no valen nada, tío Camión volquete También tenemos aquí otro Tractora con grúa No le veo sentido, ¿no? Porque si tienes la grúa grande ya comprada ¿Para qué coño quieres otra? Y camión volquete Porque estos son pequeñísimos, tío Vale 196.000 120.000 Hormigonera Motoniveladora Y hostia, que guapa esta, tío Que guapa esta esa No Y una ¿Cuánto vale esto? 300 Hijos de puta, tío Que cara, eh Lo del asfaltador Es que esa me vendría bien, eh Pavimentadora de asfalto Pavimentadora de asfalto, tío 300.000 Ah, es que es la misma Vale, vale, vale Esta no sé cómo va Compatadora de asfalto también Otra de aquí también Qué putada, tío No hay ningún volquete de trailer Ni nada A ver si hay que atrapilar Todo lo que tienen aquí de caterpillar Qué bien volquete Aquí cuánto vale 120.000 Lo podría comprar Ban evading quiere decir Que te han baneado Eh, di que se han equivocado Newen Ban evading quiere decir Que te han baneado Por evadir un ban Tu di que se han equivocado Y ya está Newen Tu di Se han equivocado Y ya está Punto Tu di que Que a ti te han baneado Que no Y punto Que no ha hecho nada más Que te expliquen Que no lo entiendes Ya está Newen Mándale eso en ese Y dice Oye, que yo no entiendo Por qué me habéis baneado Permanentemente Xavi Muy bueno tío Muy completo Más completo que el otro Vale, aquí tengo un 5% de descuento Ahora lo veo ¿Por qué? No lo sé Por haberle pillado tanto de caterpillar Claro, pero yo tengo ya un camión con esto tío Camión plataforma con grúa Yo de esto ya tengo uno Debería de comprarme un volquete de estos ¿Cuál cojo entonces? Espera un momento tío ¿Qué trabajo pillamos? Pillamos un trabajo Es que es Hostias Es que este Mira lo que es tío Molaría que te dijera Los coches tío Vale, ese lo tengo Para la cargadora Retroexcavadora Tengo una, ¿no? Tengo yo una retroexcavadora Luego no me haría falta comprar nada Desembalar Entregar la grava Un camión volquete Articulado Pero por qué Hijo de puta Quieres un camión volquete articulado Es que esto para maniobrar No me gusta nada Camión volquete Es que pagan una pasta tío La compactadora de suelo Que esta habrá que comprar una también O sea, no había una manera De mover esas maquinarias Con un remolque Es verdad tío Había un remolque Que te movía las maquinarias Esas Vale, entonces Aceptamos este O nos vemos al otro Un momentito, eh Que estoy mirándolo todo, eh Hostia, en la guroa móvil Allanar Allanar A ver, guroa móvil Si tiene que ser por cojones La guroa móvil tío Es que la guroa móvil Va a costar una pasta Y esta no paga tanto ¿Cuánto paga la de más? A ver, un momento Patrimonio cultural Ahí creo que Probemos que hacernos algo Encuentro Eliminación superficial Tractor topador De los cojones Tío, no me gusta nada Para cargador a granel Bueno, esa No puedo ¿Y por qué no puedo usar la que yo llevo tío? Este paga menos Este cabrón C te paga menos Joder, ya me he equivocado otra vez Que mal está eso puesto ahí, coño Y la de conexión de teletransportes Esto paga muy poquito 170.000 El que más paga ¿Cuál es? Este, ¿no? 2.35.000 Nos vamos Y nos hacemos Con las De Compactación Y toda la pesca, tío Me da igual Sariel El 20 de septiembre sale Sí Mejor que Sí, tío Sí, sí, Xavi Sí, sí Vale, vamos a hacer La de Una misión de estas De lo de los hoteles Trabajos especiales Proyectos de prestigio Y vamos a hacer Carretera de acceso Mira con lo que tengo que hacer ahí ¿Vale? Entonces Salva la brecha Tenemos que completar La carretera primero En la actualidad El camino de la obra Del nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Hay que darle acceso Fiable Pero me quedan Y con él ¿Vale? Nos vamos Aceptar Contrato Aceptado Pi, pi, pi Vale, tenemos que ir a hablar Con el Notas Tengo 300.000 ¿Puedo sacar más Pasta? Empresa Finanzas Préstamos Alcance el nivel M ¡Ah, qué hijo de puta! ¿Y por qué no tengo Nivel M, tío? O sea, para ¿Qué tienes que ser? M Tiene que hacer todo esto Trabajos especiales Completar un trabajo especial Para el guto Hostia, qué hijos de puta Menos mal que me lo he dado cuenta Pero o sea Yo no tengo el nivel M, ¿no? Nivel de mejora M Reúne todos los requisitos Para el nivel de mejora M Vale, vale, vale O sea, tengo que tener Un millón Veinticinco repostajes Veinticinco reparaciones Doce maquinarias Y un trabajo especial A trabajar, Rafa A trabajar ¿Dónde está mi coche? Aquí ¿Dónde hay que ir? Aquí ¿Viaje rápido? Sí, me voy para el 83 Me da igual Está al lado Vámonos No sé cómo lo ha hecho No, bueno Ese juego más grande, tío Mira, me tienes aquí Ahora mismo Liaísimo, tío A trabajar, a trabajar ¿Qué dices, Joma? ¿Cómo va eso? Es que no se neguen Di que te lo expliquen, tío O sea, di que te lo expliquen Y ya está, hombre Si están baneados permanentemente No sé por qué será, tío ¿Qué tal por la nueva ruta del van? ¿Cómo ha ido? Mejor, Joma De FPS en más, ¿no? Denote, ¿qué dices? Bueno, básicamente está diciéndonos Que compró Pues un resort Y ahora lo primero que tenemos que hacer Es Son las 10 ya, ¿sabes? Lo primero que tenemos que hacer es A llenar la carretera Y luego abrir la construcción del hotel Y todo Un trabajo especial Guapo, guapo, guapo Rafa Vale Primera Elimina la capa superficial Y para ello necesitamos Eh Ahora tenemos que ir aquí Ahora ya tenemos que hacerlo solo, ¿no? Gracias por ese follow Vale Elimina la capa superficial Tenemos que hacer La topadora De mierda Omitir tarea Hostia Que puedes omitir la tarea Y el trabajo Ya lo tenemos aquí, ¿no? Vale Tenemos que comprar No Alquilar Tenemos que alquilar aquí Filtros Trabajo 0-1 Trabajo 0-1-B Vale A ver Esta vale Dos Tío Mira que cara es, tío Es que mira lo cara que es, tío Niveladoras, ¿no? 245.000 Habría que comprar una de estas, tío Voy a alquilar esta, ¿vale? Esta no sé por qué Creo que es más pequeña Vale Menos no tengo ni puta idea Comprar al 5% Vale Alquilo esta Es que esta se ve Súper guapa, tío Pero es que claro Esta sí ¿Y esto cuánto vale? 90.000 ¿Ves? Esto sí que lo puedo comprar, tío ¿Ves? Una compactadora No me importa Esta parece más pequeña Incluso, ¿no? Vale Pillamos esto Alquilar Yes Confirmamos Escape 3 Viajamos Rafita Me da hambre este juego Ay, puta, tío Vale Nos teleportamos aquí Yo no voy a conducir, ¿eh? Progreso del contrato Viaje rápido Yes A trabajar directamente Vamos a hacer un complejo hotelero Rafa, tío Ya verás Tú vas a ver el progreso Vas a ser parte del mismo Es lo que no me gusta, tío Que tienes que echar para atrás de los dos Vale, vamos a encender luces La cámara Vale, de momento esto nada, ¿no? Y ahora vamos para adelante Vale, para, 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 para ¿Qué es, tío? Es que no sé Vale, y ahora bajamos esto ¿Aquí qué hay? ¡Avanti! Está como las teclas al revés, tío ¡Avanti! ¡Gracias! Vale, ahí la tenemos Vale, ahora echamos marcha atrás Vale, vaya hostia que le acabo de dar, tío Pero me da igual Bajamos Tenemos que echar marcha atrás Marcha adelante Ahí me hemos pillado una piedra Hay que echar marcha atrás otra vez Marcha adelante Mierda otra vez La piedra de los cojones Son las 12, las 4 de la mañana Ha llenado Despeja la obra Rafa Eso es carísimo, tío Compacta el suelo Ahora sí que tenemos que gastarnos la pasta, tío Compro una compactadora Si nos vamos a dedicar al asfaltado, Rafa Tenemos que comprar una compactadora, ¿vale? ¿Qué es? Filtro Yes Vale, tenemos que comprar o esta O la de Caterpillar De Caterpillar, ¿no, tío? Gracias por ese follow Compramos una Caterpillar Vale 100.000 Hay que comprarla Es que hay que gastar ese dinero Oye, ¿tengo algún punto de nivel? Perfil Habilidad Gracias por ese follow Gracias por ese follow Hay que comprarla, hay que comprarla No, no, no Esa la podemos devolver Vale, entonces Compactadora de asfalto La Caterpillar, ¿verdad? Vale 90.000 La Walmer La Walker Vale 90.000 Esta vale 90.000 Pero es más pequeña Yo pillo la Caterpillar Comprar Yes ¿Quieres comprar? Sí ¿Estás seguro? Sí Vale, ahora le damos a escape Le damos al 3 Nos salen los vehículos Tomamos nuestra compactadora La traemos aquí también Y todo eso Gea, oye Gracias por los bits, tío Marte es el reflejo Sí, sí, sí Bueno, algunas tonterías tiene Pero está muy guapo Marte Mira la luna que bonita, tío ¿Ves? Y mira el cielo Bueno, ahora mismo el cielo Hay luna llena, tío Bueno, ahí brilla bastante más Pero se ve la vía láctea Así guapo Se ve bonito, tío Vale, viajamos rápidamente Que nos cobran 261 Pero nos da igual Aquí hemos venido a trabajar No viajar El vecino a las 4 de la mañana Bueno, hay una misión Que yo sé cuál es Lo más que no quiero hacer spoiler Porque la vi Tal Y es una misión guapa ¿Vale? Lo más que creo que es En el mapa de América Hay dos mapas Uno de Europa Que es en el que estoy yo Y el otro es el de América Voy a encenderle todas las luces aquí Oh, focos de trabajo Qué grande, nen Focos de trabajo Sí, sí, sí Póngame los focos de trabajo Sí, sí Ejea, muchas gracias, tío Muchas gracias, eh ¿Se ha bugueado o...? ¿Se ha bugueado el chat, tío? Creo que se ha bugueado Un momentito, eh Creo que se ha bugueado Creo que lo tengo bugueado, eh Ahora, ahora va Que voy con Voy con delay Vale, vale, vale Voy con delay Escúchame, Ejea Muchas gracias, tío Te digo una cosa, Ejea Te digo una cosa No, yo lo veo con delay Yo lo veo con delay Este es el único canal De todo Twitch Donde por puntos del canal Baneamos a suscriptores, ¿vale? Sé que es contraproducente, tío Pero es que es una cosa Que está puesta de hace mucho tiempo ya Y por puntos del canal Tú canjeas puntos del canal Y puedes banear a un suscriptor, ¿vale? Dime si hay algún canal de Twitch Que hayas visto eso No, no, pues Yo creo que es contraproducente Porque habrá gente que se moleste, tío Pero yo qué sé, tío Está así puesto, ¿sabes? Me acabo de cargar el árbol ese, tío Newell, las misiones son más reales Que en el del 15 Mira, ahora estoy haciendo una Está bien Sí, Xavi Está mejor Algo mejor están, eh Mira, ves Son manos suscriptores Pero yo todavía no lo veo ¿Por qué no te banea? ¿No ha baneado? Ahí está Al Sebas Y luego mira esto, Xavi Le das a la V Y te dice Lo que tienes que hacer Mira, te dice eso Que carga hasta el peso A Te dice la maquinaria Y todo, tío Está muy guapo, Xavi De momento está guapo Pero el de la pesca Las primeras horas También estaba guapo, eh Los sonidos han mejorado Una barbaridad Mira qué guapo Se queda aplanado, tío Es que mira cómo se queda aplanado, tío Tienes un poquito de zoom Con la rueda del ratón Que el otro creo que no lo tenía ¿Sabes? Mira, dejas la mancha ahí Del barro, tío Está guapo, eh Ya digo yo Que va a estar chulo, eh La putada Que solo caben Hostia, ¿y ahora qué hago yo aquí, tío? Son cuatro pasadas, ¿no? Cuatro pasadas y pico Tienes niveles No te sale como en el 2015 Que te dice ¿Quieres seguir Jodiéndote el lomo? Aquí no Aquí la tienes que hacer entera ¿Sabes? Mira, sale hasta el humillo Y todo Está guapo, eh, tío ¿Se puede alquilar la maquinaria? Sí, sí, sí Claro, claro, claro La puede alquilar también Por supuesto Sí, sí Eso está igual No lo sabía La primera vez que lo hago Pues ya lo sabe El de pesca Tras pasar unas horas Fran El de pesca, tío Cuando llevas unas horas Le falla Sobre todo si ha jugado Al Fishing Planet O a otros simuladores de pesca Le falla un poquito Le falta un poco de chicha, tío Le falta un poquito de chicha, tío Pero es buen juego, eh O sea, el baque Mucha gente le ha metido mierda Y con razón ¿Sabes? Y con razón Pero yo qué sé Creo que están haciendo las cosas bien De dentro no me mola nada, tío No tiene los cristales El otro sí que tenía cristales ¿Verdad? A que se veía En el Construcción Simulator 2015 La pantalla esta Que no se vea nada también Pero los reflejos De los espejos Sí que se veían, tío Me acuerdo yo Que sí que se veía En el 2015 se veía Aquí la han quitado Por recursos Espérate un momento No lo tendré yo Desactivado en vídeo, ¿no? Resolución Nivel de detalle Alto Ultra Es que lo estoy por ponerlo en ultra, eh El Bloom Oclusión ambiental Iluminación global Espacial de pantalla Reflejos Sombras Niebla Retrovisores laterales Claro, coño Va a ser esto, tío Ahora sí Ahora sí, Rafael Ahora sí ¿Ves? Vale, 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 vale Igual voy a llevar La tercera persona Pero bueno Ya me extrañaba a mí Que no estuviera eso Vale, vale, vale Ya me extrañaba a mí Yo decía yo Coño, tú Edelford El ban A suscriptor ¿Cuánto es? 7500 Y el ban A un viewer normal 5000 Es que si no Me deja de ver la peña, tío Tú imagínate ahora Coge a alguien Se suscribe Y llegas tú Coge y le baneas El que se ha suscrito Ha dicho Pues vaya puta mierda de canal Es verdad, tío Coge a alguien Se suscribe Se suscribe Y llega alguien Y le banea ¿Sabes? Y dice Coge, pues vaya mierda ¿No? O sea, me suscribo yo Y encima me baneáis Hijos de puta Que os den Nenote Nenote, estaría el TVO Metiendo LocalMods En el interior No, 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 no Que va, que va, que va No, no No, no ¿Ha visto el sonido Del rodillo, tío? Los sonidos están Superlogrados, tío De 10, eh Los sonidos de 10 Teniendo en cuenta De que ellos No son tampoco Una compañía Muy, muy, muy grande Está muy bien Está muy bien Vale, yo con esto Ya creo que lo hago, ¿no? Han baneado A un suscriptor Este lo voy a vender, eh El man lo voy a vender Bueno, como esta es mía Juraría, tío Zasca O ya me han dado 64.000, ¿sabes? Casi pago la maquinaria Esta En el Constitución y Metod 2015 Tú comprabas un camión Remolque Está bien, está bien Está bien, está bien La física Entregar y esparcir La grava Vale, me imagino Que la grava Será por aquí, ¿no? Y aquí te da Para Progreso del contrato, ¿vale? Vale, entrega Y esparce la grava En la zona marcada De la obra La grava está disponible En la cantera Y compacta la grava Con una compactadora De suelo de los cojones, tío Esta es la que no me mola, tío ¿Por qué no te deja la otra? Una es de asfalto Y otra es de suelo Vale, tenemos que ir A la cantera, eh Ah, que la grava La tengo que traer aquí No me vale Camión volquete Pues hay que comprar Un camión volquete Ah, aquí puedo llevar grava También, eh Me voy a llevar grava Voy a ver si cabe Vale, sí, sí Me lo llevo en esto, tío Eh... Mapa Grava ¿Dónde está la grava? Aquí, ¿no? Viaje rápido Yes No tiene vehículos Para cortar las calles En el 2015 tiene En el 2015 tenía El retrete Pero es que era algo Simularía vallas, tío No, yo no he visto La verdad es que los sonidos Lo han bordado en el OT Sí Muy guapo, tío Fredo Tenía vallas para cortar Vehículos para cortar las calles Aquí tienes esto Mira Tienes como una furgoneta Por aquí Esto Una camioneta Pero no hace nada Y la... Y lo que era el... Coño, lo del retrete De la... De los obreros Y todo eso Tampoco Gracias por ese follow Pero mira la cantidad De maquinerías que hay, tío Mira que guapo está Acá está muy guapo, eh Qué vicio, niño Eh... ¿Dónde está...? No, eso ha falto Buah, ¿esto qué es, tío? Tío Eh... Fue el... Tío, ¿dónde es lo de la grava, tío? No, pero dónde... ¿Dónde es...? Ahí, ahí, ahí La veo, la veo, la veo, la veo, la veo Graba, mira Te viene en español, tío Ese detalle Ese detalle Que venga en eso en español Es una gilipolle Pues... Está bien hecho ¿Cuánto más que habrá aquí? No te viene la cantidad, ¿no? Porque no me quiere soltar la grava Vale, y ahora No me sé lo que me han cobrado Pero me da igual Mira, mira, mira Ha visto la grava como se cae Tú vas perdiendo grava, ¿sabes? Esto es la carga O sea, a medida que tú vas conduciendo No hay una lona, tío Le falta la lona Mira, ¿ves? Pero molaría que si tú conduces suave Que no pierdas, tío O sea, si tú conduces bien Que no perdieras grava, ¿sabes? Petróleo o alquitrán Alquitrán, no El alquitrán está en otra No, no, no Alquitrán no es El alquitrán está en otra Luigi Seguro que los bolquetes llevan lona Hombre, la doble A Grande Una sub para Edelford Y mira para el Calabrinaban Calabrinaban La doble A ¿Qué dices, tío? Muchas gracias Qué grande, Edelford Bueno, pues ya puedes ver los canales El Suzuki Torrent La doble A Grandísimo, tío Muchas gracias Tendrías que haberte movido Un poco Para cargar de forma uniforme Yo creo que eso da igual Se oye cómo Meten los cambios ¿Lo oís? Grandísimo, tío Chido Grandísimo Mira al pobre Newell Que lo han baneado, tío De tu SMP Chido Grande, tío Muchas gracias también Artista Madre mía Muchas gracias, eh Newell, tío Escúchame, Newell, tío Pero si te sale la suscripción baratísima ¿Será cabrón, tío? ¿Hace el doble? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué hacéis, tío? La doble A Oye, la doble A Muchas gracias, tío Escúchame ¿Sabéis que estamos sorteando 20 euros En tarjetas regalos de Instangami? Y lo que estáis haciendo es Dándole a gente Más posibilidades De que les toque a ellos Y no a vosotros La doble A 19 Ha regalado dos suscripciones No deja, tío En el otro había unas correas Abrir Cerrar Trampilla Que va, no Solo me dan la opción De abrir y cerrar la trampilla Oye, tío Muchas gracias por los regalazos, eh De verdad Muchas gracias, eh, tío Edelford ya tiene sub Pero escúchame No, no No me da la opción Hacer la frena de dirección Subir, bajar Tolva no es, ¿vale? Modo de funcionamiento Tampoco Esto es para sacar las patitas En el 2 Clackson Clackson Luz Modo de cámara Cambiar la distancia Y la cámara en sí No, no tiene El fin de semana El sábado Y el domingo Mira, ¿ves cómo se va cayendo la grava? El sábado Y el domingo Hacemos un sorteo Sábado Sábado, domingo La semana que viene Viernes, sábado y domingo Y luego ya sería el viernes 30 de septiembre No, lo dejo Lo voy a estirar, Luis Lo voy a estirar Lo voy a estirar Prefiero estirarlo Porque el 30 de septiembre Hay un Sí, 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 sí La gasolinera Y las reparaciones, ¿eh? Vamos que está verde Hace el cambio Del doble embrague Sí, sí, tío Y le cuesta subir un huevo De hecho es que hay aquí Un puerto de montaña Ahora Esto es de una misión, tío Ah, y habéis visto El de la piscina, ¿no? El de la piscina también Ay, 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 ay Se me queda aquí Está guapo el juego, ¿eh? Mañana viciarán Minecraft Edelford Yo quería haber jugado Hoy al Minecraft Pero Hostia, con esto Mira, esto ya es lo mío, ¿no? Sí Luego hay que hacer un puente Ya verás Es que esto va a estar guapo, tío Es que va a molar Estos trabajos especiales Así tan grandes Entregar y esparcir la grava O sea, esto ¿Qué lo tengo que hacer por aquí, no? Buah, esto va a estar jodido O sea, esto va a estar jodido Ya no No No